Las mujeres más tectomizadas tienen una cita anual aquí en esta pasarela donde hoy vamos a poder ver los nuevos diseños de ropa interior y también de ropa de baño diseñada especialmente para ellas. La Asociación Española contra el Cáncer ha organizado un año más una de sus actividades más esperadas por las mujeres más tectomizadas, el desfile anual de ropa de baño y de lencería pensado especialmente para ellas. En este desfile las protagonistas son mujeres que se han enfrentado con valentía al cáncer de mama y que quieren dar ejemplo de cómo la vida puede seguir siendo igual que antes de ser operadas. Los bañadores que se han presentado, todos ellos de la firma Anita, cuentan con ranuras para poder meter en ellas las prótesis, quedando totalmente invisibles y no pudiendo detectar que las mujeres que lucen estos trajes de baño han sido operadas. Colores alegres, dibujos geométricos, flores, bañadores, bikinis y tankinis para todos los gustos, solo hay que tener ganas de llevarlos y de seguir viviendo con ánimo y con valentía. Las modelos de este desfile son mujeres que han vivido en primera persona la enfermedad y que quieren ser un ejemplo de cómo vivir con alegría y de cómo se puede superar el cáncer de mama. Si algo le ponen estas valientes es ganas a la vida e incluso algunas repiten sobre la pasarela animando un año más a las compañeras de la asociación a participar en las actividades que se organizan. María Luisa lo primero, enhorabuena una vez más, vuelve a ser todo un éxito esta cita ya más que obligada para todas las mujeres que han tenido que pasar en este caso por la superación del cáncer de mama. Pues la verdad que sí, es algo impresionante, es un ejemplo bueno, digno de admiración, ese testimonio vale más que todo para que sepan las personas, ya lo he dicho, las mujeres que están pasando ahora un ratillo mal, que se puede tirar para adelante, que se puede vivir, que se puede ser feliz, que se puede lucir cuerpo y que aquí está esta gente para atender una mano y poderle ayudar a salir. Bueno, pues ese pequeño hoyito que luego ya va subiendo, subiendo y todo se olvida, claro que sí. Y que se llegue incluso a olvidar María Luisa. Sí se olvida, sí se olvida, claro que se olvida. Y además se olvida porque luego lo que te quedan son los buenos momentos. Yo creo que, yo siempre lo digo y lo he dicho antes, que a través de un dolor siempre vas a sacar muchas cosas positivas y verdaderamente luego te queda lo positivo. Esto no es un camino de rosa, no quiere decir que todo sea, pero que desde luego te digo que a través de ese dolor y ese, encuentras tanta gente buena, tanta gente que te da su corazón, tantos momentos, porque el dolor une. Y tantos momentos importantes que luego nos consideramos todos una gran familia. O sea que esto ha sido impresionante. Tan lindos como estaban, tan guapas, con esos peinados tan impresionantes que ha hecho Diony Barrera, con ese maquillaje tan bonito que ha hecho Menchu Benítez. Porque todo el mundo decía, madre mía, cómo van maquilladas, madre mía, cómo van peinadas. Todo aporta, todo. Y luego, bueno, cómo no, pues Anita con esos bañadores, esa lencería bonita, porque antiguamente ni siquiera existía esto. Ahora podemos lucir nuestro cuerpo, no pasa nada. La mutilación ya prácticamente no existe y esto es algo, es otro mundo. O sea que yo lo digo con toda la positividad y que sepan que bueno, que la Asociación Española contra el Cáncer está ahí, que esa mano está tendida para lo que quiera. Una actividad quizá de las más populares, vemos que asiste muchísima gente todos los años, pero que queda todavía en el calendario de actividades, porque no paráis María Luisa. Bueno, es que tiene que ser así, hay que salir a la calle, hay que pedir, hay que dar y bueno, hay que prevenir. Nos queda el cáncer, para prevenir el cáncer de pulmón, nos queda prevenir el cáncer de colon, nos queda el cáncer de piel. O sea que todo esto hay que sacarlo a la calle y hay que decir que todo es positivo siempre y cuando se haya una prevención, una dieta sana, una vida sana. El tabaco también lo tenemos un poquito que dejar. O sea, toda la vida es preciosa siempre y cuando una moderación. Y sobre todo el tabaco ni moderación, yo creo que hay que, ya sabemos que es malo y por supuesto esta gente joven que está llena de vida. Que el mundo es de ellos, pues que sepan que todo se vive mejor, se respira mejor, se le toma el gusto mejor si dejamos ese tabaco, que es lo único que nos puede procurar y dañar y pasar después una gran factura. Pues lo ha dicho María Luisa, enhorabuena una vez más y a seguir para adelante. Pues muchísimas gracias, porque gracias a vosotros, Córdoba sabe de nuestra labor y no solamente Córdoba, sino que personas que lo estén pasando mal, que sepan que la Asociación Española contra el Cáncer, como siempre digo, siempre está la ventana abierta a la esperanza. Así que gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias por ver el video. Y nos encontramos con tres protagonistas que han podido ver ustedes hace unos minutitos aquí en esta pasarela tan especial donde esta tarde hemos tenido un desfile que nos ha dejado a todos con la boca abierta y casi como profesionales. Ellas son Rafi, Isabel y María. Y Rafi comenzamos contigo. ¿Cómo ha sido la experiencia este año que no ha sido la primera vez para vosotras? No es la primera vez. Como siempre con muchos nervios. Ahora, divertirnos, nos hemos divertido muchísimo. Aquí venimos a echar un rato, a pasarlo bien y a pasar los modelos, que todos son preciosos, maravillosos. Y hombre, las compañeras nos animan muchísimo y eso está muy bien. No hemos parado de escuchar, Isabel, gritos de guapa. ¿De qué cuerpazo sobre la pasarela? Aplausos. Bueno, desde luego ánimo. ¿Aquí nos falta tampoco? La verdad es que sí, que nos han dado mucho ánimo y nosotros estamos muy agradecidas y lo hemos pasado muy bien porque si no fuese por ellos tampoco estaríamos aquí. Y yo lo que les digo a ellas todas, que se animen y que en el año que viene que participen ellas y que se comprometan y que sean libres como nosotras, que dejen todos los malos pensamientos, los dejen a un lado. Y que nada, que disfruten lo mismo que nosotros lo hemos disfrutado. Sí, porque aquí sobre todo hay positividad y positivismo. Sí, mucha, mucha. Si no es así, la verdad, entonces no vamos a ningún lado. Nos tenemos que quedar... Y lo que tenemos es eso, que darnos mucha fuerza una a otra y animarnos y ellas mismas, todas las que se echan atrás, decir, nada, yo voy para adelante y yo también soy capaz y todas somos capaces de hacerlo, sí. Voy a pasar por aquí con permiso, voy a pasar por medio para hablar también en este caso con María, que me contaba a mí antes fuera de cámara, que es la veterana del grupo y de la asociación prácticamente. La verdad, pues llevo 14 años en la asociación y 22 operadas. Y estoy muy contenta porque de verdad, si me ha dado algo la Asociación Española contra el Cáncer y mi propia enfermedad, ha sido conocer a una familia y a estas bellísimas compañeras y a la Asociación Española contra el Cáncer. La verdad que yo todo lo que hago es pues para que vean otras personas que se ven en mi lugar, que se puede hacer y conseguir todo lo que pueda ser una persona que no esté operada. Podemos ir a la playa, nos podemos poner en bikini y podemos ir a nadar a una piscina pública como cualquiera otra persona. Que de estar más tetomizada para mí no ha sido nunca un impedimento. Porque quizás lo que primero piensa una, sobre todo las mujeres con lo coquetas que somos, lo que piensa a lo mejor una en el primer momento que le dan la noticia es decir, bueno, pues no se va a poder volver otra vez a poner ese traje de baño o ya no va a haber ropa interior adecuada, nada más lejos de la realidad. Nada, nada, pues por supuesto si yo lo hago y salgo varias veces repetidas es para que vean todas las que no se atreven que nosotras podemos hacer todo lo que hace cualquiera otra mujer. Yo tengo ya casi 70 años, pues lo mismo que yo lo hago lo puede hacer la que tenga 20, que eso no es ningún impedimento, que tú si quieres reconstruirte pues para eso estar hoy y todo que te lo hacen gratis y yo como yo que no quería, pues mira, yo quita y pon y estoy tan feliz. Y sin problema. Y sin problema, porque llevo 22 años sin problema y ahora estoy en la asociación a hacer todo lo que puedo por los demás, por mis compañeras, mientras que puedan dar y Dios me dé respiración voy a estar ayudando. Bueno, pues tenemos aquí tres claros ejemplos de mujeres que se han superado a sí mismas, que han superado sus miedos y que han sido protagonistas esta tarde en este precioso desfile. Nosotros a continuación les vamos a dejar con unas poquitas más de imágenes porque han desfilado con traje de baño, pero también lo han hecho en ropa interior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.